La tartamudez, vamos a hablar, es uno de los temas que vamos a abordar. Ahora un ratito para hablar esto que puede pasar de niño, si se puede llegar a acentuar en alguna época de la vida de cada uno, cómo debemos reaccionar como padres, uno se asusta o no, consultar al médico y qué formas tienen cada uno de los profesionales para darnos consejos y evitar así pasar un mal momento al principio cuando uno ve que esto está pasando en algún integrante de la familia. Así que por supuesto vamos a hablar primero con una profesional que nos va a contar un poco de dónde viene esto, si hay tratamiento, si no, lo que usted decía, el tema de la niñez y luego con un testimonio también de un mendocino que se anima a decir, bueno miren, hay que tratarlo de esta manera, hay que empatizar de esta manera, nos sentimos mejor de esta manera si nos tratan y bueno, aprender todos un poquito, así que cuando nos digan que ya está nuestra primera, bueno, presenta la voz entonces Sergio. Hola Gabriela Saborido, forudióloga especializada en diflucencia o tartamudez de Mendoza, hola Gabriela, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7 Mendoza, un gusto tenerte y escucharte. Hola, qué tal, buenas tardes, voy a aclarar el término, es disfluencia, para que la audiencia escuche bien de qué se trata. Bueno, perfecto, perfecto, disfluencia. Esto, ¿cómo lo viven los padres cuando se enteran o cuando vemos que alguien de la familia comienza sin saber un diagnóstico y el tratamiento comienza con este signo? Y en verdad, los papás se alarman mucho, yo diría muchísimo, porque lo primero que piensan es que puede ser algo neurológico o algo orgánico a nivel cerebral, entonces muchas veces ante la impaciencia consultan a un neurólogo o el pediatra por ahí no sabe que existen las especialistas en influencia y también le dice vaya a un neurólogo o a un psiquiatra infantil y esos papás se agarran la cabeza y creen que es lo peor lo que tienen. Y en verdad no es de origen psicológico, o sea que es importante detectarlo tempranamente y es una dificultad en la fluidez del lenguaje, en la función fluidez, perdón, donde se manifiesta de distintas maneras. Pueden haber repeticiones de sonidos, de sílabas, de palabras, prolongaciones, bloqueos, interrupciones, interrupciones involuntarias. Lo más importante destacar es que esto es algo involuntario, el chico no lo puede manejar, solo, o que los papás le digan pensarlo y volverlo a decir. Estos son espasmos que se producen involuntariamente a nivel del aparato fonoarticulatorio, donde el control motor se va perdiendo y se ve afectada esta función fluidez que es tan importante en el lenguaje. Bueno, tengo muchas preguntas, pero a ver, ¿cuál es el tratamiento y si hay un tratamiento y si hay personas que no se puede superar en toda la vida? Y hay tratamiento desde muy temprana edad, cada año se hacen más investigaciones y obviamente basado en evidencia científica, que cada vez más temprana edad se puede detectar y tratar. Si se detecta tempranamente que las edades más frecuentes de aparición es de los tres años a los seis, a veces y ahora en pandemia sobre todo, hay muchos chicos muy chiquititos que están apareciendo, como que afloraron en esta pandemia etapas de encierro social, donde hay muchos chicos pequeños de dos añitos y medio, casi tres, o de dos añitos y un mes y están empezando a tener estos saltitos, decimos, o repeticiones, pero ya con esfuerzo. ¿Se da más en el hombre que en la mujer o es igual? Es más frecuente en varones, sí, es más frecuente en varones, en la relación de cinco a dos, sí, es más frecuente en varones. Y como papá, porque a veces cuando son tan pequeños, por ahí quizás que es más difícil darte cuenta, ¿cómo me doy cuenta exactamente que algo no está funcionando bien y cuándo tengo que consultar a un profesional? Claro, en realidad hay una etapa del desarrollo del lenguaje donde es normal que hayan pequeñas repeticiones, pero va desde los dos años y medio a los tres. Si ya, pasados los tres años, siguen estos saltitos o repeticiones, como yo les decía, de sonidos, de sílabas, de palabras, o que tenga esfuerzo, un signo, un síntoma de que él tiene, hace fuerza antes de decir la palabra, ahí hay que estar atentos, alertas y consultar a una fonoaudióloga especializada, directamente, ¿sí? Y lo más importante de difundir es la detección precoz en pediatras, porque se ha hecho ya desde hace dos años una aplicación que se baja en el celular, que es la aplicación Test Tartamudez, donde el pediatra o fonoaudiólogo no especializado puede hacer un screening de, justamente, además del desarrollo de crecimiento, de ver cómo está el lenguaje de ese chico, que eso es lo que más quiero insistir para que no deriven tardíamente, porque cuanto antes se tome, a mejor se va a hacer el pronóstico, o sea, se puede estructurar ese lenguaje de un pequeño de tres añitos con fluidez, ¿sí? Dándole herramientas específicas que se trabajan con el chico, según la edad, con los padres si es muy bebé o de 18 meses, y si no, con toda la familia incluida en la terapia, o sea, se trabaja con el chico y con mamá, papá y los distintos integrantes dándole herramientas para que también trabajen en casa. Estamos hablando del lenguaje, y te voy a aprovechar y corregime, sino, ¿qué pasa con aquellos chicos que están mucho frente a las pantallas y ven dibujitos o series de España, de Estados Unidos, con el doblaje? Y voy a un ejemplo determinado. Nosotros hablamos de las medias, pero los dibujitos hablan de calcetines. Entonces los chicos van tomando esas palabras. A ver, el significado es el mismo, pero mucha gente se sorprende cuando vos lo escuchás hablar de calcetines y no de medias, te van cambiando los nombres de las palabras. Es lo mismo, pero con un lenguaje distinto. ¿Esto es una señal de alarma? ¿Nos tiene que llamar la atención como padres? ¿O es directamente van repitiendo lo que van escuchando? Y ellos, eso que has dicho al final, es exactamente lo que sucede en la etapa de adquisición del lenguaje. Ellos son imitadores de los padres. Si mamá habla con un ritmo rápido, el chico va a hablar con un ritmo rápido. Si papá dice malas palabras, el chico va a decir malas palabras. Si él está en la pantalla durante tres horas, viendo dibujitos o series, como usted dice, en español, obviamente que en vez de decir de vos, te va a tratar de tú. Entonces ahí uno le dice, ¿por qué tú? ¿O vale? Y vos decís, ¿vale, vale? Empezar a decir, no, ¿vale no? O sea, ahí también va en esto de limitar la cantidad de horas, porque ahí sí también pueden haber otras alteraciones, donde también se produce, por ejemplo, en el T, en el trastorno específico, perdón, en el autismo, donde hay alguna serie de palabras que son muy como de alerta, ¿no? Repeticiones, que hablen como los dibujitos y permanentemente, colalias, movimientos de cuerpo. Pero ahí estamos hablando de otras sintomatologías del lenguaje. La disfluencia no es que sea justamente por la cantidad de horas de la pantalla. No le hace bien a ningún niño estar muchas horas en la pantalla a nivel cerebral. O sea, se está comprobando que produce mucha irritabilidad en los chicos, en los jóvenes, adolescentes que están tantas horas en este momento en pandemia. Mucha irritabilidad, trastornos del carácter, del sueño, porque a veces se quedan con los celulares hasta muy tarde y después ya está, se les pasó el sueño y no duermen bien, tienen insomnio. Al otro día no pueden rendir bien en las actividades que tienen que hacer académicas. O sea, que perjudica en muchos aspectos, muchas horas de pantalla. Yo quería volver al trastorno de la disfemia que hablábamos recién. En los adultos, porque esto también se ve que hay muchos adultos que, por más que hayan hecho tratamientos, no se puede superar esto. ¿Por algún motivo en especial? En verdad, casi siempre se puede hacer mucho en los adultos. Y va muy de la mano en el compromiso de esa persona y en la voluntad de querer aceptar los tratamientos para adultos para cambiar esa forma de hablar. O sea, va en la actitud de esa persona y la voluntad de cambio en poderlo adecuar y mejorar la fluidez, pero se puede, sí se puede, a todas las edades. Y en adultez yo he tenido experiencia de una persona, un arquitecto de 33 años que jamás en su vida había hecho tratamientos, nunca. Y es contador, es profesional, y no había hecho. Escuchó que existían estos tratamientos y, bueno, hizo tratamiento intensivo, les diría yo, seis meses con una voluntad. Y hasta aquí él me dijo, ya estoy, Gaby, estoy cómodo, así. Me siento cómodo en todos lados, en el trabajo, cuando hablo con los clientes, cuando voy a hacer trámites, bueno, perfecto, listo, te doy el alta. O sea, el alta un adulto se lo da cuando está cómodo, ¿sí? No cuando ya no repite más. ¿Se entiende? Puede quedar algunas repeticiones o algunas vacilaciones, muletillas, que todos las utilizamos de paso. Hay una etapa del tratamiento donde uno le devuelve las muletillas que no usa o que no se permite el influente, porque cree que el lenguaje es perfecto. Y no, no es así. Todos cometemos errores. Ahora mismo, bueno, uno no sabe por alguien cómo es el término y lo confunde con otro. Nos pasa a todos. Entonces, también esto de darles a conocer a ellos que todos tenemos disfluencias típicas o repeticiones y que hay que permitírselas también. La idea no es saquemos los bloqueos así, los vamos a esconder. No, al contrario. La idea es que aflore tal como es su disfluencia para poderla analizar, estudiar juntos y ahí hacer armar un tratamiento específico para cada caso, que cada caso, cada persona, mejor dicho, no caso, no vamos a hablar así, sino cada ser humano va a tener, que se presenta a nuestra consulta, va a tener un estilo de disfluencia distinto. Nadie tiene una forma de interrupción de su habla igual a otra. Entonces, va a depender de esa persona, de la severidad y de la voluntad de trabajo, digamos, a la par. Es muy importante la actitud de esa persona. Te consultamos. ¿Cómo se hace para tratar la burla en la escuela, la burla con el amiguito del barrio y no caer en que para el chico sea peor de lo que, a ver si bien no se da cuenta, pero peor para la familia, que vea que alguien se ríe de lo que está viviendo? Y también, bueno, es muy importante en la etapa escolar. Por lo general, en los más pequeños no se producen burlas. ¿Por qué? Porque como los chiquitos de salitas de tres y cuatro, todos tienen algo en su habla, en su lenguaje oral, algunas como fallas de articulación, que algunos hablan con la Z, a otros no les sale la R, y algunos tienen saltitos y los aceptan tal como son. Es como que ellos siguen fluyendo, siguen hablando más allá de sus saltitos. No los perjudica tanto y los aceptan. El tema es, como usted me decía, que puede pasar en edades un poco más avanzadas, que haya bullying, por ahí ya diría 11 años, que es una edad brava donde también se agarra por ahí donde más le duele a la otra persona. Si se produce el bullying dentro de la escuela, en el ámbito escolar, es la docente la que tiene que actuar. Porque si el chico después viene a decirme a mí, ¿qué me ha pasado? En tal clase o en educación física, no sé qué me dijeron, y digo, ahí no más, ¿cómo hay que hacer? El chico tiene que ir y avisarle a la docente de grado, a la docente que estaba a cargo en el recreo, si hay en un recreo, al directivo. ¿Por qué? Porque si no después dicen, ah, yo no lo vi la docente, si le avisan después, o mamá le avisa, mire, mi hijo le hicieron burla. Si le avisan después, ya es como que no se puede abordar inmediatamente. Claro, una responsabilidad. Por eso es tan importante. No, digo, es una responsabilidad importante, esto de responsabilidad de todos, el docente, estar atento, el chico también de decirlo, y el acompañamiento de los padres. Así que, bueno, esperemos haber contribuido a mejorar por lo menos la vida de algunos chicos. Sí, están llegando varias preguntas. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con usted? Y le trasladamos las preguntas que nos están llegando, porque ya están pautadas las otras notas y no queremos quedar mal con el mestre. Está bien, no sea problema, no sea problema. Si no, me las pasan por correo, no tengo problema. Les doy mi correo. Sí, por favor. G L Saborido. Perdón. G L Saborido. Sí. Arroba Hotmail.com. Bueno. Perfecto. Igual yo se lo he dejado a la producción, así que ellos lo tienen a la producción, porque cualquier duda se lo he pasado a... Agradecido. A la gente que nos está escribiendo, G L Saborido, arroba Hotmail.com, para que le escriban ayer a la fonodióloga. Gracias, sinceramente, por despejarnos muchas dudas. Y también, disculpen. No, les dejo el dato del grupo. Ah, sí. El Facebook, el grupo de adultos, el Facebook, perdón, Startup Modest Mendoza GAM. Ese es el grupo, digamos, donde se dan la información de las reuniones mensuales que se hacen con personas de 18 años para arriba de que tienen Difference. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente para ustedes y muchas gracias. Muy amable. Vamos a seguir con este tema, pero antes, flaquita de capital.